Quiero dedicar esta parte de salir por arriba a seguir informando y poniendo, no lo estoy viendo en los medios de comunicación mucho, todo este esfuerzo que se está haciendo en la flotilla de la libertad, 800 personas de distintos lugares del mundo que se encuentran, la mayoría son de Estados Unidos, inclusive hay una coronela Anne Wright que va a participar de este evento, de este intento, que bueno, quiero contarles algunas cosas para que vean cómo se está trabajando. Ayer hablábamos con Carlos Trota, después hablé con unos amigos de España que me mandan un diario de bitácora, van contando lo que van haciendo ellos todos los días, hasta el intento de salir, que ellos están calculando que sería en el día de mañana, iban a salir el domingo, no salió. Primero decirte que toda esta información la podés encontrar en Telegram Freedom, flotilla, Telegram Freedom, flotilla, ahí hay una muy buena producción diaria de imágenes, así que aquellos que quieran seguirlo momento a momento y que tengan el tiempo para realizarlo, por ahí dejando de ver algunas otras cosas que hacen que el WhatsApp sea repetitivo, porque en el espacio, como digo, hay corrientes de opinión que se van sosteniendo y yo creo que no la maneja nadie, si la manejan los algoritmos. Lo que es una de las cosas que me parece importante, ustedes saben, la flotilla sale desde Turquía, el gobierno de Turquía lo encabeza Erdogan, un Erdogan que es un nacionalista pero que tiene una pata en cada lado, se lleva bien con los rusos y se lleva bien con Estados Unidos, de hecho tiene bases militares de la OTAN en su territorio. Pero bueno, la flotilla tiene que salir de allí y algunos creen que puede la presión de Estados Unidos e Israel hacer que Erdogan no facilite la salida de estos barcos que llevan 5.500 toneladas de distintos elementos para apoyar al pueblo palestino. La presión sobre Erdogan es intensa, él es un tipo, como digo, que sabe acomodarse a todos lados, pero tiene ahí 800 personas en Estambul que están reclamando y están haciendo distintos actos y además, por eso es muy importante, como nos decía Trott ayer, que se logre la mayor difusión de que esto está sucediendo, la mayor garantía de que no les pase nada grave es que esto se difunda. Por eso nosotros lo hemos tomado, ustedes lo saben, salir por arriba, el tema de Palestina con una bandera y esta decisión y esta acción de la flotilla por la libertad darle la mayor difusión posible. Trott ayer hablábamos con él y yo decía, y lo quiero aclarar porque fue un error mío, que cada uno tiene que pagarse el viaje y esto es así, ir a Estambul de Argentina, el único argentino es el doctor Carlos Trotta de Mar del Plata, sale 2.200, 2.500 euros, Trotta tenía que pagárselo él, pero me mandó un mensaje diciendo, inesperadamente e increíblemente en estos tiempos apareció una señora a quien no conozco, dice Carlos Trotta, personalmente que vive en Lisboa, Elena Probst, que es activista por la causa palestina y se ofreció a bancarle el pasaje a Trotta. Así que aclaro esto porque yo dije que se lo había pagado él, de no haber sido por este caso de la compañera de Lisboa, Elena Probst, lo tenía que haber pagado él y él estaba dispuesto a hacerlo. Yo aproveché ayer para hacer una chicana y decir que los senadores que se aumentaron si hubieran juntado el 1% todos los senadores podrían haberle bancado el viaje al único argentino o inclusive mandar a alguien ahí, si una coronela de Estados Unidos participa de esto, bueno, sería bueno que alguien con más poder que Trotta estuviera allí presente. De todas maneras, nosotros vamos a difundir esto, sí lo vamos a usar como ariete para que la política aún de oposición se defina en contra del genocidio israelí y apoye esta gesta mundial para parar con ese genocidio. Un dato que aparece y que alienta a quienes están esperando para salir es que Erdogan tuvo un encuentro con Hamas hace dos días, el jefe del buro político del movimiento Hamas, Ismail Anillé, llegó a Turquía al frente de una delegación para tener reuniones con Erdogan, seguramente para darse garantías mutuas de que salga esta flotilla y también de las actitudes de Hamas ante esta situación. Quiero leerles de este diario de bitácora lo que me mandan estos amigos de España contando, y lo contaba Trotta también, quienes integran la flotilla de la libertad están haciendo cursos y además de recomendaciones para no entrar en ningún tipo de provocación. Trotta contaba que no llevan ni tenedores ni nada que pueda ser entendido, cuchillos mucho menos, nada cortante, nada que pueda ser entendido como un arma, porque no se sabe lo que puede pasar, ya hace unos años atrás subieron a barcos mucho menos importantes que esto, los israelíes hicieron un ataque y sorprendieron a quienes iban en aquel momento. El cursillo de resistencia pasiva en previsión del ataque y ocupación de la flotilla en alta mar. Se recalca que aunque llevemos, dicen estos amigos de España, ayuda humanitaria, nuestra misión es política. Se trata de romper el bloqueo y denunciarlo ante todo el mundo. El pueblo de Palestina no quiere recibir limosna ni ayudas internacionales, lo que quieren es libertad y respeto para trabajar y ganarse su propio pan sin que nadie los bloquee, los amenacen o los ataquen. Y el objetivo de la flotilla año tras año es luchar por la libertad de Palestina y especialmente acabar con el bloqueo a Gaza. El 23 de agosto de 2008 se rompió por primera vez el bloqueo impuesto por el régimen sionista en septiembre de 2007. Dos pequeños barcos pesqueros, el Free Gaza y el Liberty, consiguieron entrar por primera vez en Gaza. De octubre a diciembre de 2008 hubo cuatro viajes más en el pequeño yate Dignity, una de las compañeras de la flotilla que han dado el curso, ha explicado que cuando esos barcos llegaban y aunque el pueblo de Gaza sabía que eran barcos pequeños que no llevaban nada, se reunían por miles de personas en el puerto para recibirlos. Los barcos no llevaban comida, pero sí llevaban la solidaridad y el reconocimiento de otro pueblo a la causa palestina. Y ese es nuestro humilde aporte de este programa, de salir por arriba. Por eso trabajamos la difusión de la flotilla de la libertad. En nuestra flotilla habrá un centro médico compuesto por 30 personas y un centro de comunicaciones. Además del control marítimo del régimen de Israel, estarán también los buques de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Podrán sabotearnos, dicen estos españoles. Podrán usar helicópteros para el asalto, drones de reconocimiento, gas pimienta y otras armas modernas, contra las cuales nos hemos comprometido a realizar una resistencia pasiva y no violenta. La consigna es que si se produce el asalto, estaremos agrupados en zonas comunes, nadie se quedará aislado y estaremos divididos en grupos de 6 u 8 personas afines que se apoyan mutuamente en esos momentos. Cada grupo, además, se identificará con un nombre, el grupo en concreto, es el que está quien nos hace el relato, se llamará Ajo Blanco. No es un nombre árabe, pero sí un plato riquísimo de la gastronomía malagueña. O sea, están haciendo un relato donde además juegan al humor. Lo más espectacular del cursillo, y con esto voy terminando, ha sido el simulacro de asalto al barco con el pasaje. Formamos los distintos grupos, hemos hecho el simulacro en un gran salón de bodas, se apagaron las luces y pusieron un ruido de fondo de horas y motores del barco. De pronto se escucharon voces y entraron un grupo numeroso de encapuchados, armados con porra, fusiles de asalto, gritando fuertemente, y empezaron a tirar a la gente al suelo o agarrándolas violentamente, se las llevaban en volandas, y eso en medio de la semi-oscuridad, con gritos de terrorista, terrorista, y el permanente ruido del mar y de los motores del barco. Finalmente, también se ha hecho un interrogatorio a personas ya detenidas, a las que se les pretendía coaccionar, para que firmaran un reconocimiento de culpa de violación de las aguas territoriales de Israel y colaboración con grupos terroristas. Algo hemos aprendido, dicen los amigos españoles, para afrontar los distintos escenarios que nos podemos encontrar, sin que por ello hayamos abandonado la esperanza, la esperanza de entrar en Gaza y entregar al pueblo palestino la ayuda humanitaria. Por eso yo considero que en las luchas pacíficas que se pretenden en el mundo hoy, este ejemplo de la flotilla por la libertad, es realmente heroico, la tarea que han emprendido estas 800 personas, porque saben que están poniendo en juego su vida y que no se van a defender de ninguna manera violentamente. Así que este ha sido el informe que trajimos para el día de hoy, y aquí a salir por arriba, de lo que está pasando en Estambul, antes de la posible salida, desde lo que está planteándose con Erdogan, la posible salida de estos barcos con ayuda humanitaria. Gracias. Gracias.